Mi nombre es José Lu, goles marqué ayer 2 Dicen que ciego estoy, pero a la Champions voy Vaya barbaridad, 3-2 gracias a mí Hoy me duermo feliz y grito Del español vine como uno más Y al Madrid he venido para brillar Mi nombre es José Lu, como te encuentras tú España mi hogar, la Eurocopa ganar Luis de la Fuente, la vida me cambió Si no debutase a segunda iba yo Mi debut fue genial, doble de a Noruega Y aquí en el Madrid, chilena por aquí Vaya zambombazo Yo soy alemán porque nací allí Me vine a Galicia y aquí residí Y pues voy a acabar, no sé qué más contar Mi carrera es corta, pero la voy a agrandar ¡Jijijijijij! ¡Gracias!